de que yo le diga mirar no crees que me haces una sopa y me echas bastante conmigo y me machucó que sopa de sangre pero que agarró color toda la sangre le echó así de vaya papá mire que rojita le quedó es que no no fue que sólo te lo machucaste de lo cortaste y ya que mencionas para cocinar va pero que tan bueno eso para la cocina ya en general y no venden y compramos novia de que te asegura de que si hubiéramos traído dinero aquí estuviéramos comiendo si hubiéramos traído plátano aquí estoy haciendo plátano frito pero la de vera no trajiste nadie y el que trajiste a tu papá malas noticias yo le dije a memo que a mí me dijo ahí compramos una tallina gorda y la vamos a hacer allá donde tu familia me dijo super super como llamaba que pasó llamaba ajá jelly entonces para la cocina como sos y le vamos a preguntar a tu mamá que tal no le gustan y eso dice ya que anailo si puede es que una vez le dije bayern y te toca hacer las tortillas ahora no me dijo que quería que le hiciera las tortillas de las delgaditas dijo de aquí de oriente le fue mal pastelito entonces le dije bayern y te toca hacer las tortillas de hoy y me dijo pero es que yo no sé me dijo yo solo con plástico con máquina puedo me tocó comprar una máquina para que ella hiciera la tortilla porque de lo contrario nos munimos de hambre en la sede entonces para cocinar mala por ejemplo pollo con sal pollo con sal a la salsa de papa relleno de guisil relleno de gemas eso sí es difícil pero yo lo puedo hacer carne si no me diga mire porque ahí se le quedó más que aquel día hiciste carne a este el olo porque a carmen no le gusta la carne y la carne tan rica que es pero no 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 comía mucha carne entonces quizá por eso que nos acostumbró ya estaba como los siete ocho años de edad y comida toda clase de carne pero luego ya me hizo daño ya no 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 es como alérgico en la carne no no qué tipo de daño le hacía usted este dolor de estómago ya pobre lo lo le dieron en la cabeza ahora si tiene por qué llamarse dolores qué le daba dice le daba dolor de estómago pero no le salía nada como en el cuerpo así roncha o algo solo dolor de estómago como alergia o algo así no y a su esposa no le gusta así vamos para acá y es verdad que la carmen es alérgica a la carne sí sí porque dice que hace como un año quizá va y másito se lo muere y qué le pasó a eso este ¿cuál es el hecho de cómo comenzó? desde el instituto le habló a la mamá de que se venía muriendo y a Nantes justo llegar aquí con una gran alergia que se puso bien hinchada con unas manchas rojas y tuvimos que llevar la de emergencia donde el doctor en San Antonio Silva en el instituto provocado y si comprobaron que era la carne nosotros decíamos de que había tomado unas dolofines que estaban vencidas porque no sé si era dolor de cabeza que sentí dolor de cabeza y entonces pero luego nos dimos cuenta que fue la carne pero eso nos dimos cuenta es la segunda vez que yo comía hamburguesa pero que tal y era otra cosa no era la carne porque la carne ya lo he probado no, eso fue porque es que la carne de la hamburguesa es diferente pero es que hija la carne de la hamburguesa es la misma carne de res no más picada ¿cuál? la que le ponen a la hamburguesa carne de res es carne de res molida y no ahora le van a pasar a burriquín pues pero si te ha hecho daño es la carne de hamburguesa que venden por ejemplo en los chalets que es otra carne que usan es la que te ha hecho daño porque el instituto venden de esa en qué se quiera es que estés la carne de res es que está buena de esta vez está buena de la hamburguesa está buena de probarla y hacer fila de insuos en la hospitales de emergencia sí, hay esa amiga de muy tono de hospitales no hay problema y que la coma dando la puerta a los hospitales jajaja 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 la tema que no traemos la camilla si la andamos no me digas que no le manda la marca viejo la máscara podemos llevar y si tiene que ir para la cocina son malas bueno o sea si te decimos por ejemplo ahorita si te decimos ahorita por ejemplo jelly tenemos hambre nos puedes preparar por lo menos arrocito no es que es para probar la vaya y dicen que el arroz se le quedó más el agua no sirvió es que va a decir a la carne porque ya ni sabía cortar al carne cual carne no es el anayeli que la idea de todo hasta le dije yo no 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 nunca había tocado carne en tu vida carne de carne de carne de carne pero que comían aquí el pollo de cuál de libras y aquí lo preparaban cuál la gallina porque la línea en eso no pero pero de la tienda dijo ella sino que la tienda el que venden libreado que por eso se notó o sea que ustedes no tienen gallinas acá porque va a perder tiene cercado no tenían así ese deseado es nuevo verdad y salen a la tierra la gente pueden tener gallinas a la nutria saque y para allá el monte todo por acá hay venado verdad o ya no hay a donde que hay venado es que mi hermano venía con aquí por el chile con unos primos y andaba y en el sector de la cañada aquí por este cantón que leen el dejar también nada pero todavía hay y que van a dar pollo y pescado era todo los camarones te gustan entonces hasta para la comida te digo yo siempre con bien rara con eso feliz y entonces porque estás como estás qué es bueno que veníamos diciendo que el 70 por ciento de la tuya que a eso y así le gusta bastante es cierto es cierto entonces eso es lo demás de más que todo el descuido alimenticio de dos litros y medio y te la acaba y vos te la acaba a buscar previamente sola oye tu papá no toma sola ahorita verdad nunca le gustaba antes de que estuviera enfermo tampoco ah no le gustaba y no le regañaba usted a ella que tomara mucho una gasejona de tres litros tomaban una vez en la segunda ronda y se acababan mire para los temporales yo tomando café y ellos tomando café una heladita de chávez y no te hacen nada porque usted es quemado el caldillo ya tanta coca y no te hacen nada porque se hiciera que ya está y no te hacen nada